Hola, ¿qué tal? Amigos de Sin Explicación, yo soy Leopoldo y los invito, por favor, por favor, a que vengan a ver la obra Asalto al Banco. Yo soy Patricia Yañez, los invito a que vengan a ver Asalto al Banco. Yo no solo soy un personaje, soy seis personajes y los verán todos en diferentes caminos, diferentes días. Hola, yo soy Mireia González y hago también seis personajes, pero uno de los que hago se llama Rirosa y yo te súper invito a que vengas a ver la obra, te la vas a pasar súper genial, ¿eh? Hola, yo soy Tania María Muñoz y pues te invito a que vengas a ver Asalto al Banco aquí en el Teatro Helénico los martes a las ocho y media. Y haciendo referencia a una entrevista que nos hicieron hace poquito, les voy a decir mi frase favorita que es Aquí solo está tu puta madre, pendejo, y yo la estoy incinerando. Hola, mi nombre es Marco Guañeli, soy actor de Asalto al Banco. Este personaje es el Coronel Mazunte y es Les enseñaré a intimidar inocentes, aplacar muchedumbres y extorsionar gente honesta. Hola a todos, sin explicación, mi nombre es Adrián Ladrón, soy actor de Asalto al Banco, hago seis personajes, el que más me gusta es el Tawui, ya lo van a conocer, pero entre otras cosas, le rinde culto al porno y a sus derivados. Los esperamos a todos para ver Asalto al Banco a partir del 30 de junio hasta el 6 de octubre en el Teatro Helénico, martes a las ocho y media. Tenemos una promoción especial para todos los amigos de Sin Explicación, si compran su boleto en la taquilla del Helénico antes del estreno, que es el martes 30 de junio, les va a costar la mitad, es decir, 75 pesos. Y ya empezando la temporada, si presentan su boleto de cualquier función a la que vengan, ese boleto vale como dos por uno para que se lo regalen a un amigo o una amiga o a las dos. Gracias.